Pregunta número 3. Continuación, ¿ya? Continuación, pregunta 3. Continuación, semana 2. Continuación, semana 2, ¿ya? Continuación, semana 2. Pero, ojo a, es repaso. Continuación de la semana 2 de repaso, ¿ok? Ya está. A ver, una pregunta. Espera, te voy a agrandarlo esto por acá para verlo mejor. Ya dice, en la pregunta número 3, en la pregunta 3, en la pregunta 3, nos dice así, en la pregunta 3, ¿ya? Pregunta 3. Aparece esta sí. Ya está. A ver, pregunta 3. Aparece esto. Aquí aparece una figurita para este lado, ¿ok? Ya está. Para este lado. Ya está. Ya está. Así. Algo así. Algo así. Luego aparece este. Un poquito más grande en el próximo, ya que estamos aprovechando. Luego aparece aquí. Ahí está. Luego aparece aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? 53 grados. Esto vale 53 grados. Aquí hay 90. Él es el punto N. Él es N. ¿En qué punto es? A, B. A, B. Será C entonces. Y, O. Y, O. Y el ángulo Teta vendría a ser nada más, nada menos que este ángulo. A ver. Teta vale todo esto. Hasta acá, hasta acá. Este va el ángulo Teta. Me piden y dicen, ah, ojo. En el gráfico ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Entonces digo, por acá, oye. ABCD. ABCD es un cuadrado. Ya está. Pero también me dice que MN es igual a NC. MN. Vamos a poner para acá. MN. MN es igual a NC. Condición. Y me dice también, ¿qué cosa? Calcula la tangente Teta. Cuarto vale la tangente de la... Esa es la pregunta. Bueno, ya está. Mira, esa es nuestra pregunta número 3. Si me dice que es un cuadrado, entonces no voy a perder tiempo. Yo voy a poner una marquita. Ya está. Ya está. Ya. Es el cordato elemental de cuadrado. ¿No? O, el cuadrado. Ya está. Listo. Cuadrado. Ojo, no te olvides. Le piden la tangente Teta. Teta es... Dime, dime. Creo que está mal planteado. Porque dice NC debe ser igual a MN. Pero si se da cuenta, eso es imposible. MN. ¿Cómo está MN? MN. ¿Quién es MN? MN también. Desde ese punto está el 513. MN es igual a dónde? A NC. MN es igual... Debe ser MC entonces, ¿no? MN es igual a... A ver. Vamos a cambiarle, ¿ya? MN es igual a MC. Y así no sale acá, ya, para algo está mal. ¿Ya? Me dice que MN es igual a MC. Este de acá sería un obtuso, ¿no? Si fuera un obtuso, de repente, por acá sería igual a acá. No tendría sentido. Entonces, vamos a cambiarle que MN va a ser igual a un MC. Vamos a ver si no sale así. Vamos a ver si así no sale. Primero, el ángulo teta es un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y como está en el cuarto cuadrante, la tangente es signo negativo. A ver, descartado. Descartado la B, descartado la C, descartado la E, descartado la D. ¿Pues qué? Pues, no fue Perú, ¿ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es la A? Pues, si fuera por descarte, mi clave es la A, pues. ¿Cierto o no? Mira, no he hecho nada. ¿Por qué? Porque recuerda que el ángulo teta pertenece, ¿dónde? Al cuarto cuadrante. Y si el ángulo teta está en el cuarto cuadrante, entonces su tangente es negativa. La tangente de este ángulo teta es negativa. Entonces, para todos, descarto la D, la E, la C, la B, y la clave debe ser la A, ¿cierto? ¿Problema siguiente? No, pues no. La chimo, la chimo. Claro, no puede ser así. De todas maneras, hay que resolverlo. De todas maneras, ¿no? Si yo no acá le escribo ya. Listo. A ver, ¿qué más? Apóyame, apóyame ya. Si él es 53, él es 37 grados. Yo sé que a 53 se lo pone como 4K, a 37 como 3K. Eso puede ser variable, ¿sí? Y así lo vale como 4K y él vale como 3K. Mira, 4K, 3K. Yo sé que la hipotenusa vale 5K, ¿cierto? Muy bien. Pero como es cuadrado y vale 4K, él tendría que ser K. Claro, mira. K más 3K, 4K. 4K. 4K por acá, ¿cierto? 4K por acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo, sale. Si él me dice que MN es igual a MC, él tendría que ser K. Y si él vale K, ¿y él vale qué cosa? A ver, ¿qué hemos dicho? Él sería 5K, este de acá es 4K. Bueno, vamos a hacer caso a lo que me dicen. Vamos a hacer caso a lo que me dicen. Vamos a ver. Pero para yo conseguir la tangente teta, o sea, yo lo que debo trazar, ¿te acuerdas? Donde veas un punto de su lado final, creo que me conviene trazar esto, pues, ¿no? Ahí es la 1, ¿no? Voy a trazarle una perpendicular a ese lado, ¿te acuerdas? Eso es lo que hemos quedado siempre. Cada vez que tú tenías, mira, un ángulo que estaba por acá, tú qué hacías, y a cualquier punto le trazabas una perpendicular. Si el ángulo estaba por acá, le trazaba otra. Si el ángulo estaba por acá, le trazaba otra. Siempre hacíamos esto, ¿sí o no? Siempre. Tipo mariposita. Entonces, no es novedad que yo agarre un punto y le traza la perpendicular, ¿ah? No es novedad. ¿Sí? Como veis, esto no es novedad. Ya está. Sale, sale. Y ahora, ¿qué hacemos, ah? Mira, 53, 37. Bueno, ¿no? Somos paralelos. Acá también habría 53. Ya está. 53. ¿Qué más, ah? Acá habría también 53. 53, 53. ¿Qué más? 4 acá. Bueno, acá. Mira, si yo le multiplico por él. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si le trazo acá una perpendicular para buscar una relación. Mira lo que nos dice, ah. Oye, él es igual a él. ¿Correcto? O sea, mejor dicho, él es igual a él. Él ya lo tengo, ya lo tengo. Puedo hallar él, ya tengo él, y tengo él. José Luis, pero ya está. Pero no me conviene tener como capo, ¿cierto? Yo quiero que sea siempre como 5. ¿Qué voy a hacer? Le voy a multiplicar a todo por 5. ¿Estamos? A todo por 5. Mira. Bueno, con 20, 3 por 5, 15K. 4 por 5, 20K. Lado del cuadrado, 20K. Lado del cuadrado, 20K. ¿Cuánto vale? 5K. Pero habíamos dicho, según este dato, según este dato, que MN es igual a MC. Si vale 5K, él también tendría que ser 5K. Porque no me queda otra opción. Y como él vale 25K, él también tendría que ser 20K. 15, 20, 25. Ya está. Mira. Si él vale 53, si él es 5K, él sería 4K. Él sería 3K. ¿Se acuerda? Claro. 53, 37. 4, 3. Si él vale 4K, él vale 4K. Ya. Pero me había olvidado cambiarle acá. Si él era 20K por ser un lado del cuadrado, él sigue siendo 20K. Ya está. Pero como él vale 4K, él vendría a ser 16K. ¿Ok? Y si él vale 5K, él también sería 5K por acá. Si él vale 5K por acá. Ya está. 5K y 5K pasa para el otro lado. ¿Cierto? Entonces mira, desde el momento en el cual yo tengo él, al pasar una perpendicular, ya también tengo él. Si yo tengo él, gracias a que el triángulo es 3, 4 y 5, tengo él. Y como yo tengo todo, le quito él meter a él. Mira. Acabo de conseguir un triángulo, que tengo estos valores. Dime. Este ángulo es el que reemplazaba el triángulo. Si a mí me pide cuánto vale la tangente de eta, yo lo hago pensando en este ángulo. Su tangente sería cateto opuesto, sería el cateto opuesto. 5 más 3, 8K. Entre cateto adyacente, 16K. Apóyame, 8K, 16K. Ah, pero aguanta. No hay clave. No hay clave, ¿no? Aparte que es negativo, se han olvidado, ¿no? Porque la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Me queda menos 1. No hay clave. No hay clave. Porque si coloco que él es igual a él, estaría mal. Mira, él es 127. Y como él es igual a él, él también sería 127. Es absurdo. Entonces está bien. Bueno, yo le he hecho ese cambio, ese arreglito, ¿no? A ver, otra opción es que MN, MN, se igual a... Otra opción es que sea NA. MN es igual a NA. También puede ser, ¿no? Ahí es la misa, es más fácil todavía. ¿Sí? Como vale 25, ya no le multiplico por 5. A ver, te la hago la mitad, no más. Pero la idea es esta, ¿ya? Yo le he hecho ese cambio. MN es igual a MN es igual a MC y mi respuesta sería el menos 1 medio. Por descarte, ninguna de ellas, salvo la A. Pero ni siquiera la A por esa pequeña corrección. O sea, pregunta número 3. ¿Se capta la idea? ¿Se capta la idea? A ver. Foto, foto. Ok. Ya, todavía, todavía no te preocupes. La 12, la 12. Ya, pero antes lo que ocurre es que me están diciendo que vaya en orden, ¿no? Porque de repente tienes razón, que a veces me salto, me salto por ahí. Entonces vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Las preguntitas no parecen tan sencillas, ¿ah? Que soy sincero, ¿no? No parece tan regalada. Pregunta 4, pregunta 5, ¿no? A ver. Foto, foto. Ah, ya. Foto. Sí, sí, acá está la foto. Ya, quería tomarle los dos juntos, pues, ¿no? Ya, pero vamos por acá, pero vamos por acá. Vamos por acá. Pregunta 5, ¿no? Pregunta 5, ya está acá abajo. Pregunta 5, ya está. Pregunta 5, ya está. Listo, listo, ya está, ya está, sale, 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 ya vamos borrando por acá, vamos borrando por acá Ya está, a ver, pregunta número 3, vamos con la pregunta entonces siguiente Preguntita número 4, a ver, preguntita número 4 Preguntita número 4, dice así, a ver, seno de X, seno de X, elevado a la seno de X, a la seno de X, más 0,5 ¿Cuánto vale 0,5? Un medio Y esto es igual a cuánto, a raíz de 2 entre 4, a raíz de 2 entre 4, obviamente, ya está Listo, ya, mira, recuerda que, eso es todo, eso es todo, ¿qué más dice? Ah, cosecante por cotangente menor de 0, me dice que la cosecante de X por la cotangente de X es menor de 0 Recuerda que cuando tú resuelves estos problemas, tienes que encontrar dos cosas Primero, ¿en qué cuadrante estás? No sé Segundo, ¿la razón trigonométrica del ángulo que está en posición normal? Tampoco sé Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a otro problema, ¿cierto? Ya está, ojo, apóyame en ese sentido Interesante la preguntita que piden, ¿cuánto vale la H? La H me piden ¿Qué sería raíz de 15 secante de X? Me voy a escribir acá Esto es prima Raíz de 15 por la secante de X Más Más cosecante de X Cosecante de X Ya está, es lo que me piden, solución Toda la, toda la nota está acá En darle forma a la expresión inicial Hay que darle forma a la expresión inicial ¿Estamos? Ya está, me queda Seno de X Seno de X A la seno de X Más un medio Hay que darle forma a él, ¿no? Raíz de 2 Raíz de 2 Sería entonces 2 a la un medio Ya está 4 es 2 al cuadrado ¿Cierto? División de Valls iguales Sería una sola 2 Un solo 2 Y un medio menos 2, ¿no? ¿Cuánto vale un medio menos 2? Voy a ver, ¿no? Sería 4 por acá Si no, menos 3 medios, ¿no? ¿Cierto? Menos 3 medios 2 a la menos 3 2 a la menos 3 medios El menos Voltea la base ¿Cierto? Este menos Voltea la base Sería un medio ¿Ok? Lo voltea un medio Elevado ¿Qué cosa? A la 3 medios Ya está Un medio elevado a la 3 medios Apóyame ¿Sí o no? ¿Está fregado? Ya, escucha Pero ese 3 medios Lo puedo colocar Como 1 más 1 medio ¿Cierto? A ver, vamos a ver Creo que Creo que sale Mira, ahí está Seno de X Elevado a la seno de X Más 1 medio Va a ser igual a ¿Qué? 1 medio 1 medio Elevado A la 3 medios Pero este 3 medios Sería 1 medio Más 1 ¿Sí? 1 medio más 1 Me da 3 medios ¿No? Ya está A ver Y miren Lo empalmamos Sería que Seno de X Tendría que ser 1 medio Seno de X Tendría que ser 1 medio Y 1 medio ¿No? O Pregado Aba tu cocha Aba tu cocha Aba tu No empalma ¿No? Seno de X Tendría que ser 1 medio 1 medio 1 medio Pues no da Pero entonces Si no da ¿Qué nos queda Por hacer? Nos queda hacer A ver A ver Seguir dándole forma Pues no A ver Mira A ver Este 3 medios Que está por acá 3 medios Lo puedo poner así Como 1 medio Ok Este A la 1 medio Pregunta Elevado Al cubo ¿Eso es verdad o no es verdad? Me voy a mover A ver Convéncete ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí 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 Un medio Ojo Un medio Un medio Elevado A la 1 medio Ok Un medio Elevado a la 1 medio Si él Yo lo elevo todo al cubo Él viene a multiplicar a él Sería 1 medio A la 3 medios Él entra a multiplicar a él Sería lo mismo Solamente le estoy sacando Ok Le estoy sacando Claro Es como tener A a la B Elevado a la C ¿Qué ocurre? Él lo multiplica a B A B por C Es igual Ellos dos se van a multiplicar Me va a quedar 3 medios ¿Cierto? Ay, ay, ay Ahora Ya está Ahora Apóyame Apóyame Tú te debes recordar de álgebra ¿No? Entonces Ojo De álgebra Ojo 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 Acuérdate De álgebra Que se cumple Que 1 medio Elevado a la 1 medio ¿A qué es igual? ¿Un cuarto a la 1 cuarto? Tú lo has dicho 1 cuarto a la 1 cuarto Es una propiedad algebraica ¿Sí? 1 medio a la 1 medio Es igual a 1 cuarto Elevado a la 1 cuarto ¿Cierto? Claro Mira 1 cuarto A la 1 cuarto Esto vendría a ser ¿Cuánto? 4 es 2 al cuadrado Pero 1 al cuadrado Es como digno Se puede poner así 1 entre 2 1 entre 2 Todo al cuadrado Pero que está elevado A la 1 cuarto Entonces Metá Metá Te queda 2 Te va a quedar 1 medio Elevado a la 1 medio Quiere decir en otras palabras Que el 1 cuarto A la 1 cuarto Es igual a la 1 medio A la 1 medio Ojo Esto no es trigo Ah Trigo todavía no empieza ¿Te das cuenta? Trigo aún no empieza Si tú por ahí estás diciendo Ah Su trigo ¿Qué? Oye Trigo no es la culpa ¿Sí o no? Ya sabes Trigo no es la culpa Esto es álgebra Tú habrás visto en álgebra De repente ¿Sí? Habrás notado esto de acá Es una propiedad de álgebra Entonces yo lo voy a reemplazar Ahí hay a mí Entonces me tiene que haber así Todo para darle forma Seno de a la E Seno de X A la seno de X Más 1 medio Es igual a cuarto 1 cuarto al 1 cuarto 1 cuarto A la 1 cuarto Pero todo elevado al cubo ¿Cierto? Este L entra Le estaría 1 cuarto A la 3 cuartos ¿Ya? Y ese 1 cuarto A la 3 cuartos Es todo para hacer esto Seno de X Bueno en realidad Es que lo estoy haciendo Paso a paso ¿No? Seno de X A la seno de X Más 1 medio Va a ser igual A ver A ver A ver Aquí acá 1 cuarto Abajo Él sería ¿Cuánto? Este Un Dime si no es cierto Que es 1 cuarto Más 1 medio ¿Cierto o no? Mira A ver Opera aquí Hasta ¿Cierto? Homogéneo 4 4 entre 4 1 1 por 1 1 4 entre 2 2 2 por 1 2 2 más 1 3 3 4 2 2 Ahora sí Si yo lo comparo Si yo lo comparo Me voy a dar cuenta Entonces Me voy a dar cuenta Entonces Que el seno de X Tiene que ser Nada más Nada menos Que el cuadro ¿Sí? Y encontré el seno de X Y recuerda Y recuerda Que en estos problemas Yo te dije En estos problemas ¿Tú qué necesitas? Entonces mira De acá Estoy obteniendo esto Entonces El seno de X ¿Cuánto vale? Un cuarto Ya tengo la razón Ahora Si el seno Es un cuarto positivo La cosecante Es positivo Entonces mira acá Cosecante de X Por cotangente de X Me dice que Es menor que cero Si el seno es positivo La cosecante Es positivo Cosecante ¿Por qué? Me va a dar un menor que cero Por un negativo Entonces Esta cotangente Tiene que ser Nada más Y nada menos Que menor que cero Entonces dime ¿En qué cuadrante Se cumple De acá Me deduzco ¿En qué cuadrante Se cumple Que la cosecante Es positiva Y la cotangente Es negativa Cosecante positivo Cotangente negativa Tercero No, no Segundo Segundo La cotangente Es positiva Segundo Ah, revés A revés Era Ya es Claro Segundo Martín Segundo El seno Y cosecante Son positivos Entonces digo Por acá X Pero Segundo Cuadrante Mira, ahí está Ya acabo Ya tengo Mis dos datos Elementales Mi cuadrante Porque eso Me define Dónde voy a jugar Las reglas En juego Y Mi razón Tribunal métrica Lo llevo Y ya encontré Entonces Lo que me Piden Ok Con ellos dos ¿Qué se suele hacer? Ahí vamos Vamos girando Por allá Entonces Vamos por allá Con ellos dos Ya ¿Qué se puede hacer? Toc, toc, toc Entonces ¿Qué ocurre? Con ellos dos Finalmente Digo por acá Si no Finalmente Finalmente Puedo hacer esto ¿No? Voy a dibujar Voy a dibujar En realidad No necesito dibujar Pero bueno Como Recordando Voy a dibujar En el segundo cuadrante Aparece El ángulo X Ya está Segundo cuadrante Aquí La X Ahí está Ángulo X Ahora Me dice Que su seno Escoge un punto Y hay una razón Tribunométrica Siempre Era así Perpendicular Al X Seno Sería aquí Seno Tanto opuesto Como 1 Hipotenusa Como 4 Seno 1, 4 Dime ¿Cuánto vendría a ser el? Y Pitáboras A ver ¿Cuánto vale Pitáboras? A ver 16 Menos 1 15 Raíz De 15 Pero recuerda Que es el X Es el X Y el X En este lado Es negativo ¿No? Entonces Menos raíz de 15 Listo Con esto Ahora sí Ya puedo resolver Cualquier razón Que se presente La H La H La H Me estaría Me quedando así La H Sería Raíz de 15 Raíz de 15 Raíz de 15 Multiplicado Por la secante De X Secante 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 Hipotenusa Cátedric 4 Entre la raíz de 15 Negativo Listo Más Cosecante De X Cosecante Hipotenusa 4 Entre Caleta Opuesto 1 ¿Qué me queda? Se va Se va Menos 4 Más 4 Tanta nota Para que me queda H igual a 0 ¿Cierto? Respuesta ¿Cuánto vale H? 0 A la preguntita Número 4 Esta preguntita Está más o menos Pero A la Encima le meten Una propiedad Que Encima todavía No es malo No 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 Ya Aquí recién Entra trigo Aquí recién Entró trigo Estamos Ojo Tú me has dicho Que vaya en orden A Mucho que vaya en orden ¿No? Y no necesariamente El orden Es el orden Este El orden Académico El orden Formativo No Aquí está Ya metido Ya así En desorden Ya repaso Pues también Repaso Repaso Por eso La metido Así Ya listo Pregunta Número 4 Capturamos Ya capturamos Ok Capturamos Pregunta 4 Capturamos Un toque Un toque Un toque Hoy ahora Ahí está Preguntita Y ahora Vamos por acá Vamos por acá Por este lado Ya está Preguntita Y ahora otra pregunta ¿Qué pregunta era? Pregunta 5 ¿No? Sí Pregunta 5 Ya Pregunta número 5 Pregunta 5 En la pregunta 5 A ver En la preguntita Número 5 En la preguntita 5 Nos dice Del gráfico Calcular la tangente De teta Bueno Vamos a ver Cómo está La ejercicio Del gráfico Calcular la tangente De teta Condiciones Condiciones B vale Menos 2,1 B Un punto Menos 2,1 Luego me dice Que AB Es 3 OB AB Es igual a 3 OB AB es igual a 3 OB Luego trazamos por acá Trazamos por acá Entonces La gráfica De ese ejercicio Vamos a trabajar La gráfica De este ejercicio Dice así Dice así Dice así Para por acá 90 90 Theta Teta 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 A VO ABO 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 del gráfico calcular la tangente teta sabiendo que B vale menos 2 coma 1 y AB vale 3 OB ¿no? ya está calcular la tangente teta ¿listo? es la pregunta a ver, menos B vale menos 2 coma 1 ya voy a ponerle menos 2 coma 1 luego me dice que AB el segmento AB, este lado AB que es un cateto, es el triple lo que vale OB, entonces si el vale A el vale 3 veces A eso es lo que me está diciendo ¿listo? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? calcule la tangente teta ¡ah! no está pegado para hallar la tangente teta debemos recordar nosotros, a ver debemos recordar a ver si este es el lado final del ángulo entonces la tangente tiene que ser trabajado por este lado ¿sí o no? ¿sí? vamos a borrar esta finalmente esto de acá es esto listo ya está el vale A el vale 3A triángulo de 1 a 3 triángulo de 1 a 3 37 medios ¿sí o no? los catetos entonces quiere decir aquí hay un 37 medios si lo quiero considerar como 1 por ejemplo pues ahora ¿qué hacemos? ¿qué más? ¿qué más? menos 2,1 tengo él mira entonces ya está menos 2,1 y este vale A raíz 5 A raíz A raíz 10 ya está ¿qué más? oye ¿qué más hacemos? a ver ¿qué más podemos decir? buena pregunta a ver quiero la tangente de teta ya necesito este lado y este otro lado no tengo hasta ahorita solamente tengo esto de acá A3A bueno caballero a ver mira si yo voy a usar este dato que creo que no está por las curas sería menos 2,1 ¿no? y acá estaría menos 2 y acá estaría 1 ¿sí? sería menos 2 y 1 ya está acá hay un 90 ya está ¿cierto? sería menos 2 a ver ¿qué hacemos? mira si vale 1 menos 2 entonces ¿cuánto vale? A raíz 5 ¿cierto? ya está al menos eso ¿qué más? ¿qué más? A raíz 5 este sería un triángulo como 53 medios 53 medios está por ahí 53 medios también acá y entonces tengo la relación de él con él 1 a 2 interesante ¿ah? puedo conseguir él puedo conseguir él le puedo restar puedo sacar él ya está y luego blam 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 hay una conexión semejanza bueno sí pero ¿qué más? ¿qué más? interesante vamos a ver ya escucha escucha espera si él es 1 él es 2 recuerda algo ¿no? recuerda algo entonces este es un triángulo de 53 medios este angulito que ves acá míralo como notable este angulito sería como k 2k él es y por el 3 medios entonces este acá si él vale 1 y él vale menos 2 entonces él estrictamente estrictamente este acá ¿cuánto vale? raíz 5 ¿sí? estrictamente porque él es 1 y 2 su radio vector vale raíz 5 pero él vale el triple lo que vale ob es lo que me está diciendo entonces él vale 3 raíz 5 ya está y si él vale raíz 5 y 3 raíz 5 este de acá vendría a ser ¿cuánto? raíz 5 por raíz 10 ¿cierto? raíz 5 ok por la raíz 10 la raíz 10 ¿cuánto vale? raíz 5 por raíz 2 raíz 5 por 5 5 raíz 2 ok 5 raíz de 2 ah 5 raíz 2 ah y ahora ¿qué hacemos? interesante mira yo debo conseguir esta relación nos sale a ver si lo lees 5 de 3 medios por ejemplo él es acá está 5 de 3 medios él es K y él es 2K K él es 1 entonces ¿qué? 1 medio a ver no me ayudo 1 medio ahí listo ¿qué más? a ver a ver a ver tangente theta algo que no nos estamos dando cuenta algo que no nos estamos dando cuenta a ver a ver a ver a ver a ver a ver 1 es a 4 dime también podemos sacar ese ángulo que está al lado de theta con 127 medios menos 53 medios claro y si no me equivoco sería exactamente igual a 37 ahí está el detalle ahí va 1 es a 4 si no me equivoco la clave es de 1 a 4 no sé si me equivoco pero yo veo 1 a 4 ok mira ya este este de aquí estrictamente vale menos 2 y este de aquí estrictamente vale 1 es por eso es por eso que pita ahora me sale raízico como raíz rectónica no le quiero poner mucho aquí porque después me va a faltar espacios pero ya sabes que es 53 medios ahora si él es 37 medios este aunque parezca mentira este acá sería su complemento de él y eso sería 143 medios si a 143 medios tú le quitas este de aquí que vale 53 medios apóyame cuánto vale mira 143 menos 53 cuánto te queda era homogéneo 2 cierto 143 quítale 53 90 sería 90 medios 90 medios ahí está 90 medios entonces 45 ok entonces mira acuérdate todo esto vale 143 medios él vale 53 medios entonces este aquí que no me alcance espacio por esto lo voy a poner por acá es 45 pero bien si no 45 45 ya como él vale 5 raíz 2 entonces este acá tendría que ser 5 y este acá tendría que también ser 5 si ya está entonces este acá tendría que ser también 5 ya ya no voy a colocar el menos 2 1 porque ya se sobre tiene él es 2 él es 1 entonces me estaría quedando 5 5 pero recuerda recuerda que el ángulo está en el tercer cuadrante lo único tercer cuadrante entonces la pregunta me están diciendo ahora entonces la pregunta entonces la pregunta me están diciendo ahora cuánto vale la tangente ¿no? ahí está la tangente del ángulo por lo tal no era un cuarto yo vi un cuarto por el 1 y 7 pero bueno nada bien tangente de teta ¿cuánto vale? coca coca él vale 5 en realidad ¿o no? miren ¿qué cuadrante está? está en el tercer cuadrante teta pertenece al tercer cuadrante entonces yo sé que la tangente en el tercer cuadrante es positivo yo le pongo menos 5 yo le pongo menos 5 ¿correcto? sí pero en realidad menos 5 entre menos 5 ¿cuánto? 1 positivo por estar en el tercer cuadrante en este caso nos tendría que ando 1 ¿ya? ojo yo pensé ahí que era un cuarto ya por la idea porque ya habíamos encontrado acá la relación pero esta debe es un triángulo de ¿cómo se llama? 25 raíz 50 1 y 7 hay a 1 y 7 entonces sería acá restándolo 1 y 4 pero bueno ya ¿cuánto queda? 1 moraleja repetición me dice que él vale A y él vale 3A pero yo al tener 2 y 1 encuentro que él es raíz 5 entonces sería 3 raíz 5 él vale 5 raíz 2 ¿cierto? por pitables él al cuadrado él al cuadrado él al cuadrado ¿cuánto vale? 5 raíz 2 ¿ok? es un triángulo de 37 medios si él vale K 3K él vale K por la raíz de 10 entonces raíz 10 es raíz 5 por raíz 2 raíz 5 por raíz 5 5 por raíz 2 5 raíz 2 entonces ya tengo él me falta para yo encontrar la tangente este lado y este lado ya tengo el radio vectórico de este lado y este lado ¿cómo lo saco? pensé primero para cada relación busqué semejanza mentalmente no le daba entonces lo único que queda es sumar y restar si él vale 37 medios él es su complemento 143 medios y él que vale 53 medios lo restamos queda 45 grados si él es 45 grados ya lo trabajo con él si él es 5 raíz 2 él es 5 claro como él está hacia abajo es negativo y como él está hacia la izquierda también es negativo entonces moraleja la tangente sería menos 5 entre menos 5 más 1 ok preguntita número 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 4 y 5 ahora sí lo voy a tomar a los dos puntos un ratito ahora sí tomamos a los dos puntos a los dos puntos estética es negativa en sp le devolucido hasta el сильно con el máximo detrás no importante Lamb vamos borrando vamos borrando por acá vamos borrando otro ejercicio de esta parte otro ejercicio de esta parte otro ejercicio por acá otro ejercicio por acá lo siguiente vamos por acá la siguiente pregunta esa es de cuadrantal la siguiente pregunta pero esa es de reducción al cuadrante que también estamos haciendo reducción a una posición normal ya listo ya y abajo la siguiente preguntita la 6 siguiente preguntita pregunta número 6 pregunta 6 ya pregunta 6 en la pregunta 6 tenemos si n es un número par calcular n es un número par par n es par calcular calcular la siguiente expresión 2 veces seno ok seno de que sale 6 vamos a ver vamos a ver espérate 2n más 1 pi medio 2n más 1 por pi medio ya está listo listo más 3 tangente más 3 tangente de n pi medios n pi medios más 4 coseno de n pi más 4 coseno de n pi ya está mira esa es la preguntita ahora nosotros más o menos nos vamos a ubicar acá lo puedes ver mira como ya hemos hecho en su momento varios temas entre ellos función entre ellos ct creo que podemos aplicarle también para darle un panorama a ver mira vamos con la primera parte voy a dibujar una como si fuera una ct acá a ver como si fuera una ct acá a ver dime a ver no chico y todavía no salió ya está ya vamos para acá escucha escucha a ver mira conviencete de lo siguiente a ver yo tengo 2n más 1 correcto ok pi medios pero me dice que ojo 2n más 1 pi medios ya está n n es un número par ok puede ser 2 ok puede ser 4 ah entonces sería 4n más 1 porque un número par en la forma 2k ¿cierto? 2k por 2 4k más 1 pi medios ¿cómo es eso? entonces mea pregunta aquí está aquí está aquí está aquí está 3 pi medios acá está 4 acá está 5 pi medios acá está 6 7 pi medios 2k por 2k muy bien acá recuerda que va a estar que entre pi entre pi ¿cierto? acá va a estar el 0 el 2 pi el 4 pi etc ¿cierto? ya está mira entonces si yo quiero buscar la generalidad de este punto sería mira aguanta aguanta mira 1 5 ya está entonces este de acá se puede convertir mira como n es par como n es como un 2k es un par entonces sería 4k más 1 por pi medios quiere decir que es 4k más 1 por pi medios acá está siempre va a caer acá ¿sí? 4k vamos a numerar 1 esto ¿no era esto? 1 pi medios 5 pi medios 1 pi medios 5 pi medios 9 pi medios él es pi medios 5 pi medios 9 pi medios 13 pi medios ¿y cómo lo sabe? claro es que le voy aumentando nada más 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi le voy sumando pi medio más 2 pi 5 pi medios este pi medio más ahora 2 pi 4 pi 9 pi medios muy bien ahora tengo 1 5 9 ¿cómo son estos números? allá es decir 4k más 1 por pi medios como la razón era 4 4k más 1 pi medios si k vale 0 4 por 0 0 me queda pi medios si k vale 1 4 por 1 4 más 1 5 pi medios si k vale 2 8 más 1 9 pi medios ¿te das cuenta? entonces los 4k pi medios 4k más 1 cae aquí ¿y cuánto vale el seno de el seno de que está ricón casi 1 el seno de ¿cuánto vale? 1 si 1 recuerda porque tú ya no eres tampoco nuevo esto sería el famoso 1 coma 0 0 coma 1 0 coma 1 ah ya su seno vendría a ser ¿cuál? 1 ¿sí? entonces el seno de todo esto ¿cuánto vale? 1 ya lo tengo ya está entonces la expresión lo voy a volver a escribir ahí está 2 seno seno de aquí lo voy a escribir así ya 4k más 1 por pi medios ya está más 3 tangente le voy a cambiar ya no le voy a escribir n ahora va a ser 2k porque n es 2k 2k pi medios 2k pi medios ah mira te vas a dar cuenta cómo vamos formulando generalizando ahorita lo estoy haciendo del método general ¿ya? luego lo puedes hacer de una manera masiva ¿sí? de verdad lo voy a hacer de una manera masiva ya está ojo tangente 2k por primer ya está luego más 4 coseno donde b a n le voy a dar 2k sería 2k listo primero convence te convence yo ya sé esto que el seno de él siempre me va a quedar como al largo siempre cae aquí cae aquí cae aquí me va a quedar 1 ¿sí? ya tengo vale 1 vamos 2k pi si k vale 0 es coseno es 0 si k vale 1 coseno 2pi si k vale 2 coseno 4pi 0, 2pi 4pi acá está siempre va a caer aquí y si siempre cae acá ya sabemos ya sabemos que aquí va a estar el 1 o más 0 entonces yo quiero el coseno el coseno me queda 1 me queda 4 siempre va a ser 1 el coseno es la x ¿de acuerdo? es la x luego me queda por acá 3 ya está tangente se va tangente de kpi kpi mira sería si k vale 0 sería 0 tangente 0 si k vale 1 tangente pi si k vale 2 tangente 2pi 0 pi 2pi 3pi 4pi siempre acá uno y la tangente de 0 180 siempre te va a quedar 0 la tangente operamos ¿qué me queda? si le damos acá la p entonces la p me estaría quedando 2 por 1 2 3 por 0 0 4 por 1 4 más 2 respuesta 6 muy bien sale 6 pero ojo este es el método general ¿correcto? este es el método general ¿profe lo recomienda? depende depende ¿por qué? porque esto te hace un recordar de tipo CT panorámicos para resolver 40 años pero si tuvieras un examen algo práctico hazlo quizás así en SPAR si él es PAR piensa por ejemplo un número PAR 2 2 2 por 2 4 más 1 5 5 pi medio 5 pi menos el 6 su seno 1 piensa un número PAR 2 se va se va pi por 1 pi tangente 180 tangente pi 0 tangente siempre va a ser 0 4 este vale 2 pi coseno de 360 2 pi 360 coseno de 360 una vuelta 1 pero ¿qué me queda? respuesta 6 ¿sí? mira si tú lo quieres hacer de una manera práctica rápida ¿sí? no te da bola yo ahorita he hecho de manera formal esto es lo formal ¿no? trigonométricamente hablando ya bueno sí dándole sentido a todos en caso general pero si estás en un examen no hagas esto que estoy haciendo ¿estoy para qué lo haces? no escuche lo hago para que recuerdes pero a la par te doy el método práctico ¿qué haces el método práctico? ¿sí o no? método práctico ¿qué? método práctico date un ángulo así como una identidad te damos un ángulo ¿qué voy a decir? en este caso el método práctico AN como ves es un número PAR te doy 2 y ese convierte en esto 2 veces el seno ¿de qué? 2 por 2 4 5 lo puedes reducir si quieres al cuadrado cosa tuya más luego 3 veces tangente de pi más 4 coseno ¿de quién? de N pi ¿qué hace no vale 2? 2 pi mira moraleja el su seno vale 1 por 2 el tangente 180 es 0 y 4 coseno 270 vale 1 moraleja respuesta ¿cuánto vale 6? ¿cuánto salió? al toque método práctico cuando veas así date un ángulo ¿sí? como dice que es PAR ya está si fuera impar date 1 pues como es PAR date 2 no me voy a dar date un PAR voy a dar 1000 no puedes date uno suavecito sencillo que te permita trabajar Pregunta número 6 método práctico método simple método que de repente no te va a quitar mucho tiempo para si lo quieres tantear quieres reconocer todos acá todo lo que son tangos recordándose pero acá está la ¿ya? listo para muchos sería de esa manera porque lo van a ser mucho más sencillo y siempre pregunta 6 vamos con la pregunta 7 de resolución 7 de resolución déjalo no sé si quieres la hacemos avísame avísame si quieres hacemos o vamos para avanzar también otro ejercicio de ahí está me dicen por ahí que sí ya está me dicen que sí que le haga la 7 la 9 la 9 la 9 ay 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 la 9 está bonito ¿no? ya vamos a hacer la 7 y la 9 entonces ya la 7 y la 9 7 y 9 MN vale 2 plan plan ya vamos a la 7 y la 9 ¿ya? a ver pregunta por acá pregunta 7 pregunta 7 bien pregunta 7 por acá por acá por acá por acá cierto ya está levantamos por acá ya está teta y alfa a ver él es teta y esta acá es alfa ya dice calcula AB calcula AB este es AB ya este es AB esto vale AB en términos de que en términos de teta y alfa sabiendo que MN es 2 este de aquí vale 2 ojo este de aquí vale 2 ese es todo el dato ¿no? MN ah no MN es 2 MN es 2 L2 L2 ya está voy a ahora a ver a ver a ver pregunta 7 pregunta 7 vamos a hacer la 7 primero ¿ya? no entendí el problema ¿cuál problema? bueno yo vi un mensaje yo vi un mensaje que el problema decía van a cerrar van a cerrar el aula ya listo quiero saber cuánto vale X acuérdate resolución de triángulos rectángulos que hemos hecho el día martes tengo un ángulo y un lado con un ángulo y con un lado un ángulo y lado ángulo y lado dime ¿puedo encontrar el? sí pero ¿para qué quiero el? no me conviene ¿puedo encontrar el? sí ¿y por qué? porque como yo veo los dos ángulos dime ¿el no es lado común? ya dale una letra le voy a dar N le digo para acá quiero N tengo 2 ¿qué razón trigonométrica es N entre 2 para este teta? a ver L es cateto opuesto adyacente eso sería tangente de teta quiere decir entonces oye N vale 2 tangente de teta ya encontré el valor N ya lo tengo N vale 2 tangente de teta en algún momento lo voy a reemplazar ahora mira este triángulo mira 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 este triángulo tengo N y tengo alfa ¿puedo conseguir él? sí voy a encontrar quién es M entonces M ya no N le voy a dar M quiero M tengo N ¿qué cosa es M entre N para este ángulo alfa? a ver M es cateto adyacente N es cateto opuesto K K sería la cotangente del ángulo alfa entonces este N pasa a multiplicar y me queda que el M es igual al N por la cotangente del ángulo alfa ahí está eso me queda N cotangente de alfa luego ya tengo él ya tengo él ya tengo esto ya tengo esto ya está voy guardando mira N vale ya listo quiero X muy bien quiero X entonces finalmente digo por acá luego vamos por acá entonces finalmente si o no en este triángulo grande quiero X tengo ¿quién? M más 2 ¿cierto? M más 2 ¿quién es él? quiero tengo en el triángulo grande para T ah ya para T sería él X es opuesto y él es adyacente opuesto adyacente coca coca tangente tangente del ángulo T voy a reemplazar y esa es la respuesta ¿cierto? entonces vamos por acá arriba borramos borramos voy a reemplazar y esa es la respuesta ya está se cierra por ya listo ¿sí? escucha paso a multiplicar ya está entonces mira por acá se queda X vale M más 2 por la tangente T reemplazando no lo veo reemplazando ¿no se ve? hay agua ¿verdad? ¿no? o el A Jusue ¿no? ya está listo eso vale ahora X paso a multiplicar el M más 2 por la tangente listo ¿quién era M? M vale N cotangente M vale N por la cotangente de Z M vale N cotangente de A cotangente de A acá estamos ¿no? X es M más 2 por la tangente T X vale M más 2 por la tangente T pero el M ya lo encontré M en este triángulo es N por la cotangente de A N por la cotangente de alfa más 2 y todo por la tangente T pero ahora este N también yo ya lo tenía vale 2 tangente T que sería este N 2 tangente T por la cotangente de alfa y más 2 y todo multiplicado por la tangente T entonces ya ese vendría a ser nuestra respuesta le factorizamos 2 le sacamos un 2 por acá me queda la tangente de T por la cotangente de alfa más 1 y todo esto multiplicado por la tangente la solución para nuestro problemita número número 7 vamos ok si alguna duda ahí o todas las dudas ya vamos a tomarle canturita eso ok voy a tomar esto 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 listo vamos borrando vamos a borrar por acá vamos a borrar por acá vamos 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 a borrar Ya está, listo Vamos a jugar otra pregunta ¿Qué me dijiste? En la 9, ¿no? A ver, sí, la 9 me dijiste, ¿no? Sí Ya, pregunta 9 Espérate que te voy a mover para acá Pregunta 9 Ya, la pregunta 9 tiene que ver también Algo con semejanza de triángulos Tiene un parecido Al menos por ahí va Bastante conexión Con la pregunta 9 La pregunta 9 La tóxica Pues sí, o sea, que no se cansa de llamar O sea, alegría Nada Porque son así, ¿ah? ¿Qué son así? Yo estoy en calidad de refugiado ¿Cierto? Algo Que la gente es así No entiendo No me busquen hasta que acabe la cuarentena Hasta que me vacune Hasta que me vacune el hecho Nada Para acá Paradito 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 Apóyame A ver A ver Apóyame por acá A ver ¿Cuál sería la mejor forma? Porque Esto de acá De que sale, sale De varias monedas ¿No? Pero ¿Cuál es la que operemos? Operaremos De la menor A ver El desarrollo más corto Más óptimo Pregunta 9 ¿Qué pensar? Pregunta 9 Pregunta 9 Pregunta 9 Pregunta 9 Pregunta 9 Ya está Me dicen Calcula Calcule A-L A-I-A-I-E-L ¿No? Expresela en función de A-I-E-L A-I-L A ver A ver Mira Ya Tú sabes que cuando el triángulo es isósceles El triángulo es isósceles A ver En un isósceles Si tú le trazas la altura Bicectriz Mediana Mediatriz Va a coincidir Ya Tengo esta Esto es algo claro Listo Ah, por cierto Por cierto Dile Él es un cuadradito O sea El cuadradito Prácticamente Ha encajado De una manera Exacta Precisa El cuadradito No es rectángulo Es cuadrado O sea Prácticamente Hay simetría Mira Si lo haces Teta Él es teta Por al terno Correspondiente Si lo es teta Por correspondiente Si también es teta Vamos a ver Mira Me lo besa Ay, ay, ay Entonces Él también es otro isósceles Él también es otro isósceles Como él es paralelo a él Si yo le trazo La perpendicular A la base A ver A ver Claro Si yo le trazo La perpendicular A la base ¿Sí o no? Ahí está Si él es Esta La perpendicular Es Perpendicular A la base Entonces Él también será Perpendicular A este acá Porque él es paralelo ¿Por qué? Es lógico ¿No? Claro Si no es lógico Ah Verdad Y ahora recuerda Recuerda Si él es isósceles Entonces Este de acá Con este de acá Son iguales Porque él sería una mediana ¿Sí? O verdad ¿No? Y ahora recuerda Recuerda Entonces Si él es también isósceles Teta Teta Porque Mira Ah Entonces Él es igual con él Claro Es evidente Entonces Si yo le doy a él L medios L medios Este acá también sería L medios Correcto L medios Él vale L Él vale L medios Me vale L medios Y él también tendría que ser ¿Cierto? Mira Claro R Ah Claro L L L L L Solamente que está repartido En L medios Yo quiero encontrar Elia Apóyame Apóyame A ver ¿Qué hacemos? A ver A ver A ver Mira Tengo él Tengo él Lo puedo igualar Él con él A todo esto Y sería él Ya Creo que acá queda Aquí está la bosa Dime Mira Yo sé que es él Yo sé que es él Yo voy a sacar esta él Voy a sacar que es él Ahora Si yo tengo un lado Lo voy a escribir nuevo L menos Sí L menos Dime Escucha Si yo tengo un lado Y un ángulo ¿Me puede decir quién es el de acá? ¿Sí o no? Si yo tengo un lado Y un ángulo ¿Puedo encontrar el otro lado? Claro Al toque Quiero el cateto opuesto Cateto opuesto arriba Tengo cateto y aceite ¿Qué es coca? ¿Qué es coca? Tangente Tangente Muy bien Entonces Este de aquí Sería Mira L medios Por la tangente ¿De qué? De la blote Esta de acá Ahora dime Si L es L Por ser parado L es L Por ser parado L es L Por ser parado L es L Si L es L L es L Entonces Acabo de conseguir Creo este de aquí Mira Convéncete Convéncete No Acabo de conseguir Este de aquí Aquí está Mira Todo esto Que sería L Más L medios Tangente De teta Muy bien Eso va a ser Aquí está el teta Y el valer ¿Cierto o no es cierto? Claro Ah Ya Claro R L es teta Muy bien Pregunta Con él y con él Puedo conseguir esto Si Con él y con él Puedo conseguir esto Si Como Esto es lo que ya vale Pero usando la resolución Cuando a ti te dan la hipotenusa Y tienes el ángulo Cuando a mí me dan la hipotenusa Y tengo el ángulo Con la hipotenusa El que se opone ¿Quién es? Ese valor de la hipotenusa Por el seno ¿Cierto? Entonces él vendría a ser R Por el seno ¿De quién? Del ángulo Los tengo Los voy a igualar Esto Es justamente Por lo que yo ya tengo Acabo de conseguir Él más él Vale todo esto Pero él Ya lo tengo Y yo ya lo tengo Y con ellos dos Yo puedo conseguir Es R Entonces los voy a igualar Y como mi objetivo Es conseguir La tangente Entonces Perdón L nada más Ya puede estar La respuesta Igualando Mira Factorizo L Queda uno Más Tangente De teta Entre dos Ya está Esto vale R Seno De teta Entonces Aquí yo lo opero Él es dos Más tangente Entre dos ¿Cierto? Él sería Dos Más La tangente Teta Todo esto Entre dos Muy bien Es igual a R Seno De teta Entonces Yo quiero L Ahora sí L ¿Quién sería igual? Este dos R Dos Pasa a multiplicar Sería dos R Seno De teta Y este dos Más tangente Pasará a dividir Dos Más La tangente De teta Me estaría quedando Nada más Y nada menos Apoya Bueno Ahí Dos Sí Dos R C ¿No? Ah Ya No está De esta Forma ¿No? Ahí Ahí Hay que darle Forma No más Si hay claves Solamente hay que darle Forma Hay que darle Forma Ya Pero para no darle Forma A ver Otra manera Ahora Viendo las claves Está en función Sí de tangente Arriba Por lo general ¿No? Ya Entonces Ya A ver No es que esté mal Está bien A ver R L L Ya está Sería R Coseno Ya Puede ser así Mira Escucha Si él es L Ya No está mal No está mal No está mal Está bien Acá le voy a dar Forma Y sale Pero También creo que Puedo aplicar Entonces No gustó No gustó No convenció Eso Entonces Apoya Me va a dar Tito las claves Mira Si él es L ¿Quién es Teta? ¿Quién es L? L Cotangente Teta Él vale L Medio Entonces lo voy a igualar Ahora lo voy a tener así Mira A ver Ya está Ya está 90 Él vale R Él vale Teta ¿Y cuánto vale L Cotangente Va a ser L Cotangente Más N Menos Pregunta ¿Puedo aplicar la solución? Claro Dime Si le pude No ser es R Seno No es R Coseno R Coseno De Teta Es igual A L L Cotangente De Teta Más N Menos ¿Cierto? Ya ¿Qué hago por acá? Le quito L Hago Aspa 2 Cotangente De Teta Más 1 Entre 2 Ya está Y acá me queda R Coseno De Teta El 2 Pasa a multiplicar 2 R Coseno De Teta Y abajo Me queda entonces 2 Cotangente De Teta Más 1 Eso ¿Quién vendría a ser? Creo que eso sí hay 2 O no hay Tampoco 12 R Entre 1 Más 2 Cotangente La clave es la L O sea El otro Si yo le daba forma También iba a salir No digo que no Pero Si encontré una relación Puedo encontrar otra No No hay problema Listo Respuesta a la preguntita Número 9 ¿Ya? Esto acá ya es necesario Aunque es correcta Lo que he hecho No está mal Todo el razonamiento Que es mítico Que es paralela Que es perpendicular A una Pero es perpendicular Todo eso es correcto No hay problema Solamente que La clave No me gustó Nada más Entonces Vamos a ir a hacer De otra De la misma idea Pero con el otro lado Y me salió Ahora sí se formó La clave Entonces ¿Qué te decía? Buscar el camino óptimo Nada más A la clave ¿Ok? Estamos ahí Pregunta número 9 Me dice la misma ¿Cuál? La 13 Pregunta 13 13 13 13 13 ¿Sale uno? Espérate Espérate Un toque Un toque Ah No hay clave A ver A ver Ya está Espérate Ah No hay No sale uno Ah Pregunta 13 Bueno No saber si Algo está mal Vamos por acá Pregunta Número 13 Ya Pregunta 13 Pregunta Número 13 En la pregunta Número 13 A ver Dice Tengo un triángulo Rectángulo A la Tengo un triángulo Rectángulo Ahí está 90 90 Por acá Triángulo Rectángulo Por acá Triángulo Rectángulo Por acá Triángulo Por acá A2A3A 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 Teta Teta Alfa A ver Teta Beta Alfa Muy bien La pregunta es Calcule la siguiente expresión Ponerla H H vendría a ser Seno de alfa Entre seno de beta Seno de alfa Ok Entre seno de beta Esto Más Seno de alfa Entre seno de beta Seno de alfa Entre seno de beta Apóyame A ver Lista Esa es la preguntita Número Preguntita Número 13 A 13 A ver De la figura mostrada Calcular cuánto vale Ya bueno Tengo tres ángulos Tres triángulos Rectángulos Y tienen algo poderoso Cuál es L es el lado común Y tú ya sabes Que cada vez que veas Lado común Ponle una letra Como ya tienen A Todo Le voy a llamar La B Ya está Entonces ¿Puedo explicar resolución? Sí Pero si no Le voy a repasar Tanto como está Como todo Seno de alfa Seno de alfa Sería B Entre tres A Mira B Entre tres veces A Ese es el seno de alfa ¿Quién es el seno de beta? Seno de beta Sería B Entre dos A ¿Cierto? B Entre dos A Voy a mirar Más Seno de alfa ¿Cuánto vale el seno de alfa? Otra vez B Entre tres A Ahí está Más Seno de beta Seno de beta Ya Ok Ya Voy a mirar Mira Se van las A y las A Se van las B y las B Por extremo Dos va arriba Y me queda tres abajo Dos terços Más Se van las A Se van las B Uno arriba Uno arriba Y tres abajo Está bien ¿Está bien? ¿No? Entonces ¿Cuánto vale esto? Vale uno ¿Sí? Vale uno Ya para no aplicarle resolución De frente No falta que la plaza Parece que no hay clave ¿No? Obviamente Si fuera resta Dos tercios menos un tercio Sería un tercio No hay ¿No? Ya no hay clave No hay clave De repente ¿Qué puede ser? Alfa, beta Acá puede ser beta y beta A ver beta Si puede ser beta Beta sería B entre dos A B entre dos A Ya Se va Se va Te queda un medio Dos tercios más un medio Cuatro Siete Siete sextos No hay nada De clave Ya Ya En algo salen 15 A Está bien Está bien Claro Ya está Ya está Otra 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 ¿Sí o no? A ver ¿Cuál? A foto Me muevo La dieciocho Me apete un toque Foto 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 ¿Dónde está? No voy a publicar No voy a publicar Ya está Diez y qué Dieciocho ¿No? Vamos para allá Ya ¿Qué dice la dieciocho? Dos observadores No me gusta bien ser ya Cuando no va a venir Pero bueno ya Que la táctil se está hecho Bueno A ver Pregunta dieciocho Pregunta dieciocho Dice A ver En la pregunta dieciocho Nos dice De la siguiente manera A ver Dos observadores Se encuentran al sur Y al este Respecto de una torre Y observan Como un mismo ángulo De elevación En la parte superior De la torre Calcule el valor Calcule el valor De dicho ángulo Sabiendo además Que la distancia Entre los observadores Raíces Y veces La altura La torre ¿No? A ver Dos observadores Se encuentran al sur Cuando está hablando De puntos cardinales Al sur Este Por ahí Es recomendable Ya no dibujes Ya no lo dibujes Sobre un plano horizontal Sino Dibújalo ¿Qué cosa? Ahí está Dibújalo Así En 3D ¿Estamos? Por ejemplo Ahí está Aquí estaría El norte Por aquí estaría El sur Por aquí estaría El este Y por aquí estaría El mismo Puntos cardinales Recuerda Cuando tú tienes Norte Sur Este Oeste Los puntos cardinales Se están formando 90 grados ¿Cierto? Entonces No te olvides Que aquí hay un 90 No te olvides Que aquí hay un 90 Y él Que es la torre Es perpendicular ¿Sabes cómo voy a dibujar Un algo perpendicular Encima? Te das cuenta No se ve Pierdes visión Es por eso Que lo tienes que girar De tal manera Que lo tengas que ver En su forma tridimensional Por eso Cada vez que veas Problemas así Dibújalo en esta forma Te va a ayudar A no tener mejor visión Dice Dos observadores Se encuentran Se encuentran Al sur Y al este Respecto a la torre O sea Un observador Se encuentra por acá Ok Ya está Al sur Y el otro está Al este De una torre Observador 1 Observador 2 Ok La torre es perpendicular Se sobretiene Que la torre Va a ser perpendicular ¿A qué? A este punto Es perpendicular Al plano ¿No? No sé por qué Otros sabíamos A perpendicular ¿Sí? Claro Si una recta Si una recta es perpendicular A un plano Va a ser perpendicular A todas las rectas Del plano Que están contenidas En él Es una propiedad Geométrica Aparte De la que El espacio También has visto ¿Cierto o no? Jate y cosa Tú has visto Geométrica El espacio Si tú ves Que una recta Es perpendicular A un plano Una recta Es perpendicular A todas las rectas Que están contenidas En el plano Ya está Luego me dice Escucha Se observa Con el mismo ángulo De elevación Y observa Con el mismo ángulo De elevación A la parte superior De la torre Quiere decir Que están observando Con el mismo ángulo De elevación A la parte superior De la torre Ya está Por acá Y por acá Listo Y tienen el mismo ángulo De elevación Yo no sé cuánto vale Eso a ver Para él Si él llamó alfa Para él También sería al Tienen el mismo ángulo De elevación Y hasta luego ¿Qué más dice? Ah A una elevación Calcular A la elevación De la torre Super la torre Calcular el valor De dicho ángulo De ángulo Sabiendo además Que la distancia Entre sus observadores Es raíz de 6 veces Aquí está el observador 1 Y aquí está el observador 2 Y me dice Que la distancia Entre sus observadores Ahí hay La distancia Entre sus observadores Medio ¿Vale cuánto? Vale Raíz de 6 Veces La altura O sea Si yo le llamo El h Perdón Si yo le llamo H La altura Entonces sería Raíz de 6 h ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se cumple? ¿Está? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Entonces ¿Qué me piden ahora? Calcule cuánto vale El ángulo al izquierdo Me están preguntando Cuánto vale El ángulo Bueno Ya tengo yo Un lado Y un ángulo Un lado Y un ángulo ¿Ok? Un lado Y un ángulo Entonces ¿Puedo hallar Este de aquí o no? ¿Sí? ¿Puedo hallar Este de aquí también? Claro Mira Por cierto Si ves H Y ves mira Te das cuenta Te das cuenta Que mira Este triángulo Con este triángulo De verdad ¿No? ¿Cómo son? ¿Hay conexión? ¿Hay edición? ¿No? ¿Sí? Mira Si quieres Te das cuenta Mira Tengo alfa 90 90 menos ángel Tengo alfa 90 y 90 3 lados iguales 3 ángulos Si alfa se lo ponen H Alfa se lo ponen H Y ya está Paraleja El y el como son Con grupo Entes Por lo tanto A este ángulo Se lo ponen A este ángulo Se lo ponen ¿Cómo van a ser? Iguales Dime ¿Cuál es el único Triángulo Rectángulo ¿Ok? ¿Cuál es el único Triángulo Rectángulo? Dime El único Triángulo Rectángulo Que es Isósceles 45 45 ¿Cierto? Mira Este triángulo Date cuenta Este triángulo Con este triángulo Según las condiciones Que están dando Están bien Mismo ángulo Elevación A misma altura Tienen que decir Que están a la misma distancia El Observo El ángulo Elevación Alfa Con la misma altura La parte alta En la misma Ángulo Elevación La misma altura Moraleja Los dos Tienen que estar A la misma distancia El tendría que ser 45 Apóyame Mira Yo sé que él es K K K Rai 2 Entonces Para que se cumpla El tendría que ser Raíz 3 por H ¿Cierto? El tendría que ser Raíz 3 por H Raíz 3 por H Raíz 3 por H Raíz 3 por Raíz 2 por H ¿Ok? Listo Esto finalizamos No te preocupes Y ahora sí Dime La tangente de alfa Vendría a la 2 Cantito opuesto H Entre H Por la raíz 3 Se va a las H Y me queda Que la tangente de alfa Vale 1 entre raíz 3 Pero 1 entre raíz 3 Igual a raíz 3 Entre 3 ¿Cuánto vale alfa? ¿Cierto? ¿Cuánto vale alfa? Apesor Dime Se devorosa la pantalla No me está bien 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 Ya Ojo Juan Ya está resuelto Prácticamente ¿Sí? Mira La tangente de alfa Me salió Raíz de 3 Entre 3 Quiere decir Que el ángulo alfa Vale cuánto? 30 grados Y ese es Y ese es Y ese vendría a ser Prácticamente nuestra solución ¿Cuánto vale alfa? 30 grados ¿Se entendió? ¿Sí? 30 grados Esto es ángulos horizontales Casi no hemos hecho Porque según la nueva No aparece ¿No? Entonces se pone Por la parte complementaria Ahora ¿No? Bueno lo que no se sabe Después de la pandemia Cuando ya sea de manera normal Etcétera Repete y vuelvan a incluir los temas ¿No? Pero por lo pronto No está ¿No? Ahorita Actualmente Ahorita En este instante No está considerado De todas maneras Lo menciono Para que te des cuenta Nada más ¿No? Y ese está accesible Hay algunos que son Una roca ¿No? Si tienes que dibujarlo Por allá Tienen un edificio Del otro lado Me va a la Pero con la agraria Suficiente con esto Y ahí sí Por ahora sí Ahí nos quedamos Tomamos fotos Tomamos fotos Por acá Sí Tomamos fotos Ok Tomamos fotos Por acá Y aquí nos estamos Ya quedando Ya de una Ya Ya no hay No hay pa Ya No hay pa Ni nada Con camote No hay discípulos Listo Muy bien discípulos Nos vemos Estudia Practica Nos encontramos La siguiente Ya semanita Con la semana Es Ahora No sé En ciencias Nomás vamos a hacer repaso Del variado Creo ¿No? Nosotros seguimos igual ¿No? ¿O me equivoco? ¿Sí no? Sí Ya está Gracias Sí, listo Muy bien Bye, bye Ok, profe Muchas gracias